¡Chamel! ¡Chamo! ¿Qué fue, papá? Estoy de Epre con los ranques, weón. ¿Por qué, papi? Oye, encima acá tienes cuatro supports, ¿eh? Tienes que encarrear, tienes que portar el equipo al hombro, weón. Ya, pero voy a sacar Bate Fury y Soleil. Nada, con el equipo al hombro como en la Singapur. Ya fue el pasado, pemos. Oye, ¿cuánto pin tienes, eh? Te vas a poner en depresión, como si te digo. Trece, weón, ala, weón. Ya vi, ya. ¡Chamel! ¡Volv jugando con Nicky Mawt! ¡Oh, estalio mi UR, Leo! La UR de... ¿Vas y Carry, no? Sí, vas a ver lo que he aprendido. Solo está yendo un Dying Offlaner. La gente está bloqueando acá. No, es que... Carrear, no mapen. Así la hago, así la hago. No tienen tanto control. Tito estaba coacheándolo. ¿Estaba que te coacheaba Tito? No, no, estaba jugando los Ranked con él. Dime que saque la mouse que ramita. Estamos... No, le salía juntos. Me cogía, pues tiene más Ranked. Tiene Top 60, creo que es. A ver, ¿qué va a mí? Ahí está. Tapón, lo está solo. Está mejorada esta vez. Termino dos a ocho en el TI. Se mete uno... Eso es Glyfnir, vi que vi. Estaban mamuteando. Eh, Dédalo, no. Glyfnir, vi que vi, Dédalo. Chapao. Te muestra que aún estás para el ruedo, Rai. Solo, me acaba de robar también. ¿El abuelo? Sí, el abuelo. Eso sigue jugando, ¿no? ¿O no? ¿Está bien que estará? Esta es tu entrevista, Leo. Su foto es del... del Taurant Shift Time, pero de Otavuno. Firense junto a Thunder del 2022, activa modo Singapur. No me olvides comprar sticks, weón. Almost. Me copié la build de Skeeter, no vi mi línea. Focus, focus, Chama, focus. Sabor. Trece de ping, ¿no? Eh. Sabor. ... Compré. ... ... Gente, gano con su suelicar, confirmen para que me ría Zyper. ¿Cómo está? Oye, chavo, para... para... para estar en el cuarto de la sirvienta, pe. Para poner mi pesa y comer el fajal con pin bajo. Normal, hermano. Avisate nomás y... llegas a la cabeza. Vale. Tengo. Ahora tengo que... Después de la runa puedo ir a... a ver si matamos. No sé si se puede, creo que sí, pero normal. Juega todo a ti, nomás. No me spam con esto. Ya que nadie habla procede de alfamear mis avesitas bailarinas courazán rojo courazán rojo. El pango eso ha metido todo no nos. Hago molestado porque mi chavo está caiendo, vamos... Más de ahí abajo, chasso la dura Chama Chasso la dura chasso la dura chama Arriba, arriba chasso la dura chama Arriba chasso la dura chama Arriba, arriba igual Arriba, arriba igual ¿Que es la gente que nos ha caído? ¿Estás el nuevo Jale de Vizcoe con tu gaita? ¿Te ha caído en mi cara? ¿Te ha caído en mi cara? ¿Con quién eres con tu gaita? Te pego el pango, ¿eh? ¡Pango gaita, gaita! ¡Vamos a gaita! ¡Ehhh! ¡Sí, sí! ¡Good, bueno! Llegaste para la panca aún, voy medio Está bien, está bien ¿Qué fue Videlin? ¿Qué está? Hay que darle juego a Lundai, porque si no en serio no sirve luego no estar comprando support Por eso dejó salvo ¿Cuál es el nivel 5? ¿Es el Trollante peor? ¿Puedo subir después de la runa? Ser posible ¡Uy, ese clókeron! ¡Ayúdame, leito! Te voy a matar, weón Neo, puedes dejar de ver a la cámara, me incomodas Me fui de guapo, ¿eh? El Troll no tiene ulti, está el lobo arriba Sí, 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 quieres maquear a ese No te hace caso ese hueón No te hace caso No te hace caso me chupé la c***, lo voy a comprar a mi mismo ¡Erasus! ¡Hala, firma! Y vuelve a tapear arriba, mo, para pegar creeps, weón Está grifeando ese hueón, weón Está grifeando ese hueón, weón Está grifeando como en STI, no sé, weón, weón Esa es el 5 de... No sé qué tiene, no me acuerdo ¡No! ¿A ti ahora tú le manqueas a él? ¡Qué mal que tienes una wave ahí! ¿Puedes salir? No sé si salga ¡Uyy, suave, 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 suave! Tengo el score, tengo el score, tengo el score Tengo el score, tengo el score, no pasa nada Buena papi Vamos a tus límites, no mames ¡Hala bien! Let's go No, pero yo no tengo límites, papi, yo no tengo límites Mira ese solo con su greba, son Estamos haciendo doble presión Leo por qué mantiene voz de Germán y la Capi con su emulador Vale, hito, yo no llego a esa nota It's fine, it's fine, it's fine It's fine, it's fine I'm going for the run bot Leo, ahora sí, lleva esa nota Come in guys, maybe we can fight Oh, se va morir el payaso I'm gonna die, fuck Tira algo, me pone, ese polo no tira nada Simba Se te ios, papá Al Omnio, 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 Omnio Chápalo, chápalo, chápalo Hace un torrebo tu billetera As, qué rico Sí, era un mono Te cagaste de mierda Se te guía, oye, que río, no hice su poro, ¿eh? Mira, otra vez, otra vez, ¿ah? Bimba Está brillando, creo ¿No? Ay, te pena No hay que brillar, no hay que mal No hay que brillar, no hay que mal Qué api mierda Me meta ese triángulo, ¿ah? Oye ¿Me han cagado? Sí, es un gran spell Me han cagado, ¿no? ¿Te has bajado con 200 de ping, creo? Sí, bueno, me siento joven Ahí, mano, siga así ¡Sabor! ¿Se va a meter así, Mu? ¿Con tu pepa? ¿O es otro de arriba que está haciendo, ah? Ahí viene mi TP ¿Dónde están? ¿No te han FK o qué? No, ahí están No, estamos bien, estoy bien detenido Sigue, sigue Me encuentro un... ¡Me te repelé, me te repelé! ¡Qué rico! ¡Papá! ¿Qué confiaste, pues? Se nos va a Singapur Vale, ahora soy core, weón Me he transicionado 4 o 5 cores, luego medio Sí A ver A ver La sala de timpe, pero ya soy tu carry Ya, pero si voy 5 Nada, medio, nomás Medio, hasta la tumba, aun Hasta que me entierras en mi... En mi cajón, Mu, son Escribo ahí Siempre fui en medio, con orgullo Con una notita, te pierdas Sí, weón ¿Están FK ahora sí creo? Sí, bueno, respeto ese espíritu Y ahora, y ahora, y ahora ¿Oye eso? ¡Ponglo! 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 ¿Tienes el draw? ¡Ponglo! 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 ¿Tienes algo? ¡No! ¡No me hecha, checa! ¡No me hecha! ¡Ponglo! ¡Morimos! ¡No tengo ulti! ¡No tengo ulti! ¡No tengo ulti! ¡No tengo ulti en 2, bro! ¿Puedo tocarlo? Tengo ulti en 2, ¿eh? Puede ser, creo. Ay, yo leíto... Se le fue todo de... Pimba, pimba, pimba. ... OVNI, OVNI. OVNI se ha metido a repel a él mismo. Estoy corriendo, mira. ¿Qué pasa? ¡Qué gozo! Ahí está ese talento, no leíte, checa. ¿Qué pasa? Mientras más viejo estoy más sagroso estoy, Leo. ¿Estás como el vino? Sí. No hay ni un item tier 2, mano. Farmea jungla por ahí. Pero prende la cámara. Nada, mano. Yo estoy... Objetivo, nomás. Estamos escuchando hueco. Quiero hacer un last dance con... ...con Fear, weón. ¿Un last dance? Sí, con... ... y Fear está ganando... ... y Fear está ganando sabor. ¿Tú crees que se va a... ... ir a hacer un last dance? Espero de coach. Ve que venga. Fear gana más que pro player. Se sumare, Fear está ganando sabor. Dicen, no vuelve a su casa nunca, ¿no? Siempre está de viaje. Sí. Sí. Vale, no suele ser caster, nomás. Te ganas... ... la magia player, te lo juro. Afuera, sí. Acá... ... lo dudo, mano. Eso hueá, ande bien felices. Comen gratis, viajan gratis. Ah, ya fue. Lo decidí ahorita mismo. Va a ser caster. En inglés. Pero practícate en inglés. En inglés con mi mote. Ganamos la... ... la unión de los cuatro supports, ¿no? Sí, hueá. Pero... ¿Lo hablaste? No, no, no. Todavía no me tengo fe, Corey. Pero pronto voy a tenerme la fe. Va. No te vayas, chavo. Siempre me subestimo, mano. ¿Habas visto mis partidas, Leo? ¿De viscos? Contra el heroic no vi, ¿eh? Porque... ... juegas a las 3 de la mañana y... ... y no me da el tiempo, ¿eh? Porque yo es crimen también. Entonces... Lo viste... Lo viste en YouTube. Lo vi en cariés Dota, nomás. No es que le hace cherry, ¿eh? Gratis, ¿eh? Hola, firme. Hola, amorcito. ¿Cómo estás? Ya la hemos mandado ahí gemos aún. A la final llegamos. No me vas a acordar, hermano. Es Storm con Orchid. En el triángulo. Que lo mató a Franco, su Orchid. Ganamos esa pelea, ganamos el OTAN. El torneo. Es parte de... Es parte de crecer, papu. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Panca, panca, panca. Mucha somar, ¿eh? Oye, ahora. Lo voy a matar, weón. Lo voy a matar, weón. ¡Ay! ¡Ay, yo! ¿Qué me dan, weón? ¡Cabla! ¿No acabo la partida todavía? ¡Uff! ¡Ese Puck está tres harreando! ¡Está guardando! ¡Ya, pues! ¡Las dan nomás con Frank! ¡Y con Kucho! ¡Oh, Frank! ¿Qué está, weón? Se fue a vivir a la selva, creo Literal desapareció, ¿no? ¡Juan, esto es... ¡Causa! ¡Está bailando a Napromi! ¿Cómo podemos terminar el demonio? ¡Vamos, me trae, me trae, me trae! ¡Vamos, me trae, me trae! ¡Vamos, me trae! ¡Está bien, está bien, está bien, pero... ¡Sorry, bro! ¡Big fan! ¡Gracias! ¡Es un tan besado, weón! ¿Qué le falta, weón? ¿Qué le falta, Leo? ¡Es un... está con la... no sé, weón! ¡Está muy... ¡Ese es muy anciano! ¡Muy anciano! ¡De que reniega ya de todo, weón! ¡A quién se parecerá, weón! ¡No entiendo! ¡Pega, PEMU! ¡Holy face! ¡Relax, bro! ¡Relax! ¡Good vibes! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Pegue, no entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Oh, no entiendo! ¡Vivo, vivo! ¡Ya ahora, weón! ¡Tocme! ¡Weón, que tiene Mookie! De su Shard, creo, su Shard, su Shard. ¡No tiene Zetro, Leo! ¡No tenía Zetro! ¡No tenía Zetro, weón! ¡Está mal trabajo! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Vuelva a Teo! ¿Quieres correr, creo? Está arreglado, me ha robado tumba, weón. Vamos, let's go, vamos, let's go. ¿Cuál es yo? ¡Mabroso! ¡Goti, goti, goti, goti! ¡Kill people! Estás a hacer volar en casa. Ese c*** es el único que lo han baneado por 3 o 2 y lo han desbaneado, ¿no? Los beneficios de ser el mejor, pues, en ese momento. ¿Cuánto dio? A ver... Un poquito. Un poquito, 20, dio. ¡Ah, su madre! ¡Era para doblar! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! Ahora tía...